Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de la Lunada. La Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una deliciosa receta, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unos frijoles verdes en salsa. Los ingredientes que necesitamos son media libra de frijoles verdes cocinados, media cebolla cabezona, un tomate, medio plátano verde, una cucharada de panela molida, una cucharada de zanahoria rallada, un diente de ajo, una hoja de laurel, sal al gusto, una cucharada de aceite, agua en cantidad necesaria y cilantro finamente picado para decorar. Vamos a preparar estos deliciosos frijoles verdes. Ya los tenemos previamente cocinados. Estos son los frijoles que vienen en vainita, que están frescos. Entonces vamos a comprarlos mejor con la vainita para estar seguros de su manipulación. Los vamos a pelar, a desgranar y vamos a tener aquí ya los frijoles listos para cocinar. Estos son más suaves para cocinar, tienen menos tiempo de cocción. En muchas partes le llaman habichuelas, en otras partes le llaman judías. Aquí en Colombia le llamamos frijoles verdes. Entonces solamente es ponerlos a cocinar con suficiente agua que los cubra, un poquito de sal y los van a dejar aproximadamente unos 15, 20 minutos hasta que ellos estén ya blandos. Ya teniendo los cocinados, entonces vamos a prepararle la salsa. Es muy fácil, es una salsa que es criolla digamos, es con tomate, con cebollita y vamos a cortar. Este tomate lo pueden cortar así, en cubitos pequeños o lo podemos licuar también. Si no quieren cortar, entonces lo vamos a licuar. Así cortadito pues vamos a ver que tiene como los tropezoncitos del tomate le van a quedar, pero pero está bien, como ustedes quedan. O si no lo licúan sin agua. Ponen el tomate directamente en la licuadora y lo van a licuar. Bueno, también le vamos a poner a estos frijoles, plátano verde. Este plátano verde le da un sabor delicioso a los frijoles. Es una presentación diferente también. Mientras yo corto el plátano, vamos a ir haciendo el guisito. Entonces vamos a tener la sartén o el wok caliente. Ponemos un poquito de aceite y vamos poniendo la cebolla, la dejamos que se revoque un poquito junto con la hojita de laurel. Si no tienen la hojita así, entonces y lo tienen en polvo también, le ponen un cuarto de cucharadita de laurel y ya esto le va a dar un sabor riquísimo a toda la preparación, pero aquí que empieza a soltar con la cebolla. Ya tenemos el tomate aquí listo y lo vamos a agregar también. Bueno, mezclamos. Y esto desde el primer comienzo, desde el primer momento, empieza a oler delicioso. Empieza a mezclarse el olor del tomate con la cebolla y esta hojita de laurel que es delicioso. Vamos a agregarse ese aroma. Mientras tanto, entonces yo voy cortando aquí el plátano verde. Vamos a cortarlo así en cuadritos, en unos cubitos pequeños. Y yo les voy a ir contando pues nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en www.laluna.com Allí, en nuestra página, ustedes van a encontrar toda la información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos. Estos virtuales para las personas que están lejos y que nos siguen por nuestra página de Facebook o que ven el programa y quieren de pronto hacerlos. Pues ahí encuentran toda la información de estos cursos virtuales. Si están en Bogotá o de pronto vienen de paseo y vienen y quieren aprender, pues los esperamos en nuestra lunada. Estamos en Galerías en Bogotá. Aquí también le vamos a dar toda la información de los cursos presenciales para que ustedes nos acompañen algún día en un curso. Tenemos cursos de panadería, de leche, de ensaladas, de tortas y galletas integrales. En ningún curso usamos ningún tipo de carne, ni leche, ni huevo, ni azúcar, ni mantequilla. Entonces pues son recetas muy saludables así como las que hacemos acá en el programa. Bueno, aquí ya está nuestro guisito. Le voy a agregar el plátano. Para que se vaya cocinando junto con el sabor del guiso que hicimos. Pero le voy a agregar un poquito de agua. Esta agüita es para que el plátano se me cocine pues más rápido y me vaya haciendo la salsita. Lo vamos a dejar ahí, eso se cocina rápido, en unos 5 minutos más o menos. Ya el plátano empieza a estar. Bueno, voy a rallar un poquito de zanahoria para también darle color a estos fríjoles. Recuerden que siempre estamos utilizando ingredientes muy saludables, muy naturales. Y no vamos a usar colores artificiales, sino todo natural. Aquí el color se lo va a dar la zanahoria. Además que le da un sabor delicioso. Le voy a agregar también la zanahoria. Cuando bajamos de la tabla, es importante bajar con el lomo del cuchillo. No vayan a hacer esto con el filo porque le van a dañar el filo a los cuchillos. Aquí me dicen muchas veces en los cursos, con razón que mis cuchillos no cortan. Pues es porque uno se los va dañando si baja así. Entonces siempre que vayan a bajar de la tabla, voltean el cuchillo, con el lomo del cuchillo bajan. Y es una forma de conservar nuestros cuchillos. Además, por ejemplo, este es un cuchillo de cerámica. Y pues es muy delicado el filo. Entonces no se lo vamos a dañar bajando así. Estos son de pronto truquitos que a veces uno no sabe. Y por la experiencia de los cursos les cuento que la mayoría de personas no lo hacen así. Lo bajan con el filo. Entonces vamos a cuidar nuestros cuchillos todos, sean de cerámica o sean de los otros que ustedes tengan. Pero para que les dure, lo bajan por el otro lado. Bueno, hablemos un poquito de los frijoles mientras está aquí cocinándose nuestro plátano. Los frijoles verdes son un grupo de alimentos que pertenecen al grupo de los alimentos constructores que son proteínas. Los frijoles, sean los verdes o sean los secos, tienen proteína. Estos frijoles frescos tienen también mucho hierro, tienen mucho calcio, tienen muchas vitaminas y minerales. Y eso es lo que estamos buscando pues para tener una salud bien, bien fuerte, bien saludables para hacer nuestras actividades. Entonces consumamos alimentos así, muy naturales. Si los pueden cocinar mejor no los compren enlatados porque estos por ejemplo traen mucho sodio, muchos conservantes. Es mejor hacerlos fresquitos. Si tienen la oportunidad de conseguirlos pues háganlos así. Van a ver que son súper ricos. Y siempre que consumimos una leguminosa como es el frijol en este caso, debemos acompañarla con un cereal. Si estamos buscando proteína, nosotros los vegetarianos por ejemplo, vamos a hacer esta unión de cereal y leguminosa para obtener la proteína completa. Entonces no, si yo como solo los frijoles, ahí estoy consumiendo un poco de poca proteína digamos, porque no la tiene completa el frijol. Al sumarla con el cereal, entonces me da toda la proteína completa. ¿Y cuáles son los cereales? Los cereales son el trigo, la cebada, el maíz, el arroz. Entonces vamos a acompañar este frijol con arroz por ejemplo, que es como lo más normal, lo más común. Pero yo también puedo hacer estos frijoles y acompañarlos por ejemplo con una croquetica de avena. Ahí tengo un cereal y ahí tenemos entonces la proteína. Entonces es muy importante que aprendamos a hacer esa combinación de los alimentos, para que ustedes empiecen a hacer una forma muy variada, pero muy completa de una nutrición saludable. Bueno, vamos a mirar cómo va. Ahí va nuestro plátano, vamos a ponerle el ajo. Este ajito lo vamos a triturar acá y lo ponemos directamente aquí con el lomo del cuchillo. Lo vamos a bajar aquí. Es un triturador, si no tienen la pastica de ajo lista, entonces bueno que consigan un triturador de estos de ajo, o si no lo pican también. Está perfecto. Bueno, aquí está secando un poco, le voy a agregar más agua porque recuerden que estamos haciéndolos en salsa. Entonces en la salsa, pues que no van a quedar tan secos. Ya van muy bien. Le voy a agregar entonces lo que me falta, la sal. Aquí tenemos a los frijoles, tienen muy poquita sal, entonces le puse un poquito más y le vamos a poner la panela. ¿Por qué la panela? Porque usamos tomate. Y cuando usamos tomate para que no nos quede ácida la preparación, le ponemos un poquito de panela para quitar esa acidez. Miren qué rico se va viendo esto. Entonces ya tenemos todo acá listo. Vamos a hacer ahora, a cortar el cilantro, que es el que nos va a ayudar al final a decorar nuestro plato. Siempre es importante que sirvamos de una forma bonita, atractiva y que este verde resalte pues el sabor y el color del ingrediente. Por si no nos han visto, por si es la primera vez que nos ven, les cuento que esta es una forma muy fácil de cortar el cilantro o el perejil, poniéndolo así en un vasito y con las tijeras de la cocina, ustedes van girando el vasito y van cortando. Es muy fácil, rápido y ese truquito le gusta a todas mis alumnas y a todas las personas que ven el programa, que me escriben. Gracias, aprovecho para agradecerles a las personas que me escriben y que me cuentan que les ha servido mucho todos los programas que hemos hecho, todas las recetas, las han practicado, les han servido y pues gracias a todos por seguirnos y por vernos y por estar cambiando hábitos y estar adoptando una nueva forma de comer muy saludable como es la cocina vegetariana. También los invito a que nos visiten en nuestro YouTube, nos encuentran como HogarTVChannel, allí van a ver todos los programas que hemos hecho para el canal, también nos encuentran en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana y en www.latiendanaturista.com. Además, también pues nos pueden visitar en nuestra tienda, estamos en Galerías en Bogotá. Me encanta cuando las personas vienen y nos conocen y hablamos un momento de la forma de alimentarnos bien saludables. Bueno, aquí este plátano ya está, entonces aquí que voy a hacer, vamos a agregar los fríjoles y vamos a mezclar. Le voy a agregar otro poquito de agua para que nos de la salsita que queremos. Aquí si ustedes quieren adicionarle también cúrcuma, por ejemplo, para darle más color o la páprica que les gusta más rojito, perfecto. Ustedes pueden ponerle cualquier condimento que quieran adicional para darle pues el sabor que ustedes más quieran. Pero aquí con este sabor del laurel y del guisito que le hicimos está perfecto. Me encanta así, pero ya ustedes pues son libres de ponerle lo que quieran. Ya vamos a esperar un minutico más. Voy a ir retirando aquí esto para poderlo servir. Vamos a servirlo acá en esta cazuelita. Como es en salsita, lo vamos a servir así como si fuera una sopa, digamos. Pero si los quieren más sequitos, los sirven en el plato con el arroz, acompañando como si fuera parte del seco, como le llamamos aquí del plato principal. O así como sopita. Es opcional la forma de servir. Lo importante es que sea bonito y que esté combinado con el cereal como les contaba. Entonces listo. Voy a servir. Vean qué rico aquí. Entonces además con el plátano tenemos también un carbohidrato. Entonces aquí que nos faltaría una ensalada y el arroz, digamos. Entonces este es el plato. Los frijoles, en un plato adicional el arroz y la ensalada. Y ya tenemos lista, listo nuestro almuerzo. Bueno, aquí yo voy a servir generoso para que se vea bien la cazuelita. Listo. Y lo vamos a decorar entonces con un poquito de cilantro. Y entonces al mezclar aquí esto nos da un sabor súper, súper rico. Pues listo amigos, llegamos por hoy al final de este programa. Espero que nos llamen, que nos contacten. En pantalla aparecen nuestros teléfonos y nuestra dirección. Esperamos que nos visiten en Facebook como La Luna de la Tienda Vegetariana. Y en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como Hogar TV Channel. Gracias por estar con nosotros y compartir una nueva receta deliciosa de la cocina saludable. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Bendiciones. Hasta luego. Estén bien. Vamos a entrar. Muy bien. Tu me estás ochro. Adiós. Y kamu. Motor Costa.